ya se están juntando ahí va, ahí va esto ya vamos rumbo a Calquini Campeche Campeche que es la primer parada de esta gira está a la vuelta de la esquina no importa mamás, solo a pesar de llegar allá con la gente tan bella de por allá de la península de Campeche y todo los kilómetros se nos hacen agua o no, Tito así es pues estamos ahorita en la caseta de en la caseta de Puebla, de Chalco de Chalco, de Chalco rumbo a Puebla entonces vamos apenas empezando nuestro trayecto hoy no transmitimos de la gasolinería porque están arreglando el metro y pusieron unas vallas y ya no se puede pasar ya no podemos pasar a la gasolinería de allá hay que cargar más adelante así es la clásica transmisión desde la gasolinería de la Nopalera pues por el momento está cancelada oye súbele para que vean cómo viene hasta Adolorido yendo música de puras viejitas pero bonitas y aquí con el buen Don Polo Rojas igual está sufriendo y se conoció la mujer oye la el hombre ahí va el güero Adolorido 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 el güero oye Maduro ponme esa de no me hagas llorar o la de los solitarios la solitaria esa de no debe llorar no no si, la de los solitarios no debe llorar solitarios ah, vamos para Calguiní este, después de ahí nos vamos para José María Morelos y luego Chetumal, ¿no? si no me equivoco si, así está el itinerario así está el itinerario, amigos llegando ya, ya confirmaré las demás fechas porque no me gusta delatar mucho porque uno nunca uno nunca sabe qué puede pasar en el camino o algo mejor nos vamos con calma es muy largo el trayecto pero les vuelvo a repetir aunque fuera el doble por ir a ver a la gente tan bella allá de mi gente de Peter Pan ¿no? mi amigo Aarón allá de Campeche hace años que no voy a Campeche, Tito si, ¿verdad? muchos años hace bastante tiempo muchos años pues aquí con mi mi fiel mi precioso mi querido hijo Tito hola, ¿qué tal amigas y amigos? cuidándome la alimentación, ¿no Tito? si, ahí andamos andamos ahí porque andamos malos hemos andado ahí medio enfermos pero pues primeramente Dios ya el trabajo es lo que siempre a uno le ayuda definitivamente no hay mejor medicina no hay mejor medicina que el trabajo eso es un hecho Manolo, ¿te puedes parar ahí adelante? por favor porque me voy a bajar para contar a ver si venimos completos sí, ¿verdad? a ver, sí, sí porque ahora sí viene la casa llena no, sí tenemos mucha gente tenemos llenísimo sí, todo el tanto traemos staff tanto traemos staff de lona, ¿no? por ahí también también no, no es un montón de gente ahí está Don Polo en la logística de todo esto los bravos de Toluca ¿no? todo esto y todo preparado desde Toluca los choriceros de Toluca no, así es correcto ¿no? mi querido Polo pura calidad y seguridad qué bueno, Polo qué bueno este vamos, párate ahí ¿no, Manolo? sí por favor y dile que se paren los demás si tienes forma de comunicarte con ellos ¿nos bajamosito? sí vamos a bajarnos tantito para contarlos a ver si venimos completos a ver si vamos todos, ¿no? vale, güero y a ver aquí vamos en el en el bautizado gringo loco gringo loco entonces el gringo loco este tractor que es una belleza es una belleza gringo loco párate 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 güey híjole no se paran estos cuates píche maña que tiene el Carlito jajaja jajaja vale, bueno ahí vamos, ahí vamos ahí vamos ya está peleando el Manolo con el Carlito ya anda aquí el operador Manolo haciendo muina con los con los otros operadores que no disculpa no, 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 no es ese vale, güero ahí vamos como bajaba yo en la secundaria de los camioncitos sí ahí vamos a ver si no ahí vamos ahí vamos pues vamos a ver una vez más las unidades ¿no? igual mandándole saludos a todos ustedes que están viendo esta transmisión ahí está Víctor Arbizu Carlitos Marcos medio se ven y medio se ven pero ahí anda ahí anda toda la banda que híjole ahora sí venimos pero si al full o qué es al full amigas y amigos y pues una vez más muy contentos de andar por esos rumbos de allá y ya ansiosos de llegar a Calquimí bueno pues ya estamos aquí vamos a ver al amigo Chester vamos aquí vamos aquí vamos estamos en la caseta de Chalco acá rumbo a Puebla saludos a todos ahí en la transmisión saludos Omar Luis saludos saludos desde Juchitán Chiapas desde Cuautitlán México aquí va Humberto ahí anda Humberto el famoso Humberto y Luciano el güero chillón y este le pusieron una nubis porque aquí viene puro puro qué puro perro de ataque puro perro de ataque viene aquí perro de ataque perro de ataque perro de ataque puro puro staff de ataque puro puro de ataque si a nuestro amigo de Ronco S.A. Tito buen viaje gracias amigo si ahí está Tito ajá ya anda viendo la transmisión saludos saludos a nuestros amigos y patrocinadores de Ronco S.A. Cuautitlán hasta allá está Tito Cuautitlán México ahí anda recuerde que se necesitan un amplificador reproductores amplificadores que ya no existen ya no están a la venta en el mercado Cuautitlán los encuentran todo todo gestión de audio con Tito Tito Ronco Tito Ronco allá en Cuautitlán Iscali saludos bueno pues vamos a regresar ya porque ya nos vamos ya nada más todos venimos completos pues ahí vamos y ya hicimos un chequeo de las cuatro unidades ahí vamos pues muy contentos les reiteramos de regresar por allá por todos esos rumbos tan bellos con gente tan linda que siempre es bien bien padre sentir todo el apoyo todo el cariño que nos dan a todos los integrantes muy bella la gente de Pelísula toda la gente por el sureste es gente bellísima si claro siempre nos sirve con bien y nosotros vamos muy muy contentos siempre ahí está el perdido Chester que no aparecía el Chester que al final de cuentas si llegó si llegó pensó que no iba a llegar pues andabas por media se dio en avión para poder llegar el operador de la iguana verde ahí está el gran Chester vamos Chester ya la afamada Chester sale Chester nos vamos no sé creo que el fusil se sobrecalentó porque este muchas luces ¿no? hay que si muchas luces si ahorita ya le están checando las luces al gringo al gringo loco se le fueron las luces ahorita nada más es el fusible es que trae demasiadas luces demasiadas luces si y ahorita se desespera es que como son después puede ser que alguna llegue a hacer un corto entonces como apenas están este adaptados en las cantidad de luces que trae con tanto movimiento puede ser que alguna luz internamente tenga un corto y se va hoy ya lo checan y ya nos vamos y pues bueno amigos ya empezamos este viaje no vamos a estar hasta el viernes empezando esta gira pero pues nosotros necesitamos llegar allá con tiempo ir sobrados de tiempo es importante porque pues nunca sabemos que imprevisto puede haber en el camino y demás entonces pues vamos con tiempo de sobra para que pues no fallemos ahora si que en nuestra labor igual este recordándoles que estén muy atentos a las redes sociales porque hay mucho que anunciar próximamente hay una gira muy gran nota no si hay una super gira por ahí no la puedo decir todavía pero esperemos que todo marche bien y ya yo se los digo ¿no? claro si, si, si mientras o sea mientras las cosas las condiciones no se ven no puedo yo asegurarles una presentación de Polimar cuando yo ya se los digo saben que vamos a estar ya es oficial ahorita no les puedo decir hasta a ver como se 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 ve este asunto y vamos a esta gira primeramente tenemos otras otras fechas también ¿no? hay más fechas para el sureste amigo Belén por allá si con con producciones Belén y tenemos ahorita con con Luis Luis Antonio Vargas si con nuestro amigo Luis Antonio Vargas que anda allí estas tres que vamos ahorita después vamos con Belén por allá por la península también tenemos una una que es pesada también que hasta parque hay que tomar así a ver que pasa bueno pues creo que ya nos vamos a ir pues creo que ya estamos ¿no? otra cosa también tenemos una gira muy importante pero esto no les puedo decir hasta que no estén los documentos para que uno ya esté pueda uno circular y entrar pero ahí está ya pronto les haré saber de la de esta gira muy importante para nosotros no son importantes pero bueno saber que sale ¿no? hace fresco ¿no? ni frío ni calor pues alguna cosa que se nos pase pues nada mandarle saludos a todos los que están en la transmisión esperamos que estén teniendo un un martes de verdad es martes un martes muy muy agradable vamos a saludar a Vania hasta allá hasta Tizayuca y a Zobolita y a Zobolita Estela Vania vamos a saludar a los amigos Blanca y Mere Minor y Chilita y a todos los Minor allá de Iztapalapa y a nuestros amigos Minor allá sí Iztapalapa nuestros vecinos de Iztapalapa hay tantos amigos que qué barbaridad y pues bueno mandando saludos sobre todo a ustedes que están en la transmisión saludos a Juanita a mi Juanita preciosa a mi nena Juanita Carlos Jiménez saludos a Juanita que anda ahorita ya descansando esa chamaca Yuli Rodríguez saludos Sonido Macondo saludos gracias amigo saludos José Guadalupe Montiel saludos amigo Guillermo Lecona Hernández Lecona amigo qué gusto saber de ti te mando te mandamos un fuerte abrazo que más ahí a Ángel García Eric Solano Tocadiscos Spike Ortega Gómez Balín Carlos Calderón Javier Javier Alacón Elías Campero Henry Santiago Luis Gabriel Santiago Fierros Fernando Feliciano Carrillo Dano Espinosa son muchísimos muchísimos corre demasiado rápido va muy rápido esto pero en verdad que les agradecemos mucho por estar al pendiente de todo esto y los cuidan sobre todo van atento ustedes nuestro camino porque es muy largo claro creo que todos sus buenos deseos todas sus bendiciones de una u otra forma siempre son parte de que nosotros podamos ir y venir de lugar a lugar y ahorita vamos un trayecto muy largo un trayecto como ida y vuelta cuatro mil kilómetros aproximadamente nada más nada más cuatro mil kilómetros yo les diré que si es pesado pero sabiendo que te están esperando gente tan bella que te recibe con mucho amor los kilómetros te hacen agua verdadito como lo dijimos a final de cuentas es un deleite ir hasta allá y regresar y pero sobre todo sobre todo ir para allá con la ilusión de ver a tanta gente tan linda llevar alegría a toda esa gente exactamente llevar toda esta música esta infraestructura este espectáculo si la verdad que para mi cuentas es un placer si es un placer que es que es pesado porque a final de cuentas pues si es una friega pero pues muy divertida también muy divertida amigos muy bello ir por allá a nosotros no nos interesa mucho ver cuánto nada más el pensar de que vamos a llevar alegría no importa ir hasta dónde hasta el último rincón allá vamos porque el hecho de estar aquí en nuestra zona pues no no como que ya son muchos años como para hacer lo mismo a nosotros no nos gusta nos gusta el cambio nos gusta ir lejos nos gusta andar de pata de perra de aquí para allá si con la bendición de todos nuestros fans porque pues nos corre uno para ir en la carretera pero pero pues ellos con sus bendiciones y con sus atenciones nos nos cuidan así es no de verdad que les agradecemos y pues vamos estarles informando de cómo vamos en este trayecto este trayecto que vamos con muchísimo personal este que vamos con mucha energía para ir a dar unos shows increíbles y pues qué más les podemos decir pues nada pues despedirnos ya sí despedirnos desearles una noche muy agradable que descansen y mañana con todo mañana esperemos llegar en la noche en la madrugada a Calquilino sí sí esperamos estar ahí toda la noche vamos a ver hasta dónde llegamos y a ver a qué le llegamos acá a Calquilino porque está retirado el trayecto ¿no? y este pues ahí ahí vamos vamos seis gentes que manejamos y nos vamos relevando sí verdad sí entonces pues los estaremos les estaremos informando de lo que venga muchísimas gracias por su atención y hasta pronto amigos hasta luego chau